Vamos a ir al Pinochet a mandarme unos chipirons. Bueno, vengo. Calabo, venga, joder calabo, que sea hostia que rayas a Cristo. ¿Qué? Volvá. Dimos los chipirons. No sé, es verdad que no sé. Tienes razón, ellos también son más de raso. Venga, dímelo. Pero, ¿qué le fallas? Joder, le cago en las minchas o caramuchos o como se llamen de los coj***. Es que no hay Dios que se las coma, ¿eh? ¿Cómo será esto? Pero, cari, coño, no saco china, joder. No cojas la comida con las manos, coño, que no sabes comportarte. Joder. Pero más que han salido baratitas, ¿no? Total, 40 euritos la ración. Ya lo que digo yo, cari, fíjate. 40 euritos por cabeza, una mariscada. Más el pan, el vino, un par de flanes que nos comamos. Se nos ponen las cosas como mucho en los 150 euritos. A ver, ¿qué te dan a ti en Madrid por 150 euritos? No te dan nada, hombre. No te dan ni por c***. Venga, aprovecha que todo bueno se acaba. Bueno, me voy a poner como el terraza. Ya te digo. Vuelta a coser. Joder. ¡Qué cosa más rica! ¡Qué textura! Joder. Jode un poquito los dientes, pero está muy bien. ¿Cómo quieres probar, cari? Allá tú, tú te lo pierdes. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Sabes? Antía, deberías tener un poco más de variedad de lenguaje ¿Variedad, tía? ¡Qué guay! ¿Qué hizo? Un can ¡Un can! ¡Qué nojo, tía! No maturos es bechos De verdad, no me entiendo cómo puede haber gente que os puede coger Y que os puede tocar Mira, es que un pecho uno a diez metros ¡Se me ponió mala! Tía, ¿cómo te colapsas? Sí, es que así Es que no maturos animales, tía E muy todo menos seus donos Son una especie de tolos, tía, no sé Mira, se ven o dono deste can Vais a enterar, seguro que es un friki Me acera, pero no lle deas más voltas Non, tía, eu son una persona de principios E se digo algo, fago Ese tío vais a enterar ¿A topaxe de eso, meu can? Ah, sí, no me digas que é teu É meu, sí Vete, xa, tía Onde está por Charles, Bull, Terrier Os meus preces Veña, tío, íamos tomar algo Yopai, Ibai Que sorte ten Que vai outra Pero que máis me fastidia todo esto é Quindapurrío ven aquí a pescar sin licencia Que cara ten En esta ocasión Os galegos y as galegas Convertieron a tu vega En la televisión de máxima audiencia Tenho algo apurado porque ten un consulto urgente que facer Deixei o trailer ahí mal aparcado Tanto me tem Porque estou pensando en cambiar de choi Eh, señor Quintana, que lle parece? Quero decir Que estou pensando en deixar o camión E coñer unha licencia de taxa en Vigo Que lle parece, señor Tauriño Boa idea, non? Mais ven o contrario Ah, polo prezo, claro Pá, pero tampouco ten que ser tanto Unha licencia en Vigo, home Canto pode costar unha licencia en Vigo de taxa? Mil quinientos cinco millóns de euros Caralho Pois eso se que nos va a ir un pouco, eh? A día de hoy, se ninguén Quere apandar Home, apandar, apandar, romper Mil millóns de euros Hai meses que non nos gaño ninguén Ustedes querían decir algo, señor Feijón? Iria a Andalucía, eu fumo Home, eu que quería ir a Vigo Pero xa ir a Andalucía a traballar vais, eh? Ou a Italia tamén En Génova, precisamente, teño un primo Sítio bonito, Génova Unhas chavalas Celebro que conozca vostede muy ben Génova Creo que é unha hermosa ciudad italiana Me gustaría realmente que me invitara a conhecer Home, invitar, invitar A ver se se vai a entender mal isto, eh? Eu se quere falamos con o meu primo E ainda bueno, pero Oye, eso sí Nada de tal, eh? Imos en plan amigos Nunca Ah, nunca, polavo, nada Eu tampouco, eh? Xa, me si Vou ir a con vostede a Génova Na, na, na A vostede non lle con ben nada, eh? Señor Peixón Bueno, a ver O da licencia está sin nada, non? Bueno, na Os logo, Maris Se venga algún coche arrascado non fungo, eh? Ai, la Lelo Vos días Oxe, imos conhecer unha muller extraordinaria Chamase Manuela Moscoso Vos días, Manuela Muy buenos días, buenos días de Dios, señora Virgen Marías Dixerome que sabe vostede moitos cantares E iso é certo? Bueno, é certo, pero mire, hoxe, oito estou para cantares Oxe, quería verse, falo, favore, me axudas a colocar Esta canceliña pa que non me salten as ovelles pa fora Pero, Manuela, isto é un somier Bueno, muller, que é un somier xa sabemos todo mundo Que non son tonta Uy, era buenísimo se falara Pero, oiches, hai que reciclar as cousas Ante o somier, agora cancela Fais ella vida costa arriba Non se queixe E oro ten Alfredo Onde se queira Oa, soltada O que tal, Alfredo? Desculpe o retraso, pero que Ose o camiño fixo se me moi costa arriba Se quere, podes sentarse, me uva? Si Non se preocupe, doutora, verá como posso Vox, vox, vox Vox, vox Por fin Sinto, Alfredo, pero rematamos el tempo Tenemos que deixarlo para semana que venga Pois nada Toda que era Hasta a próxima semana Adiós, unha Parecía que hoxe todo ia ver Que non teria que comparecer ante todos vostedes Para lamentarme por un deses chistes de mal gusto Impropios deste tempo que estamos a vivir Pero non Estaba moi equivocado Errare Humanum est Sua vida, eu xa firmado, Díbora Ai, miña, fillou totalmente maravilla Pero tanto relax Ajárrate que me parece que para outro peido Pero, Díbora, desven porca para xa cos peido, xo Arria, miña, fa mala ninguén Ai, non Mira para aí o pobre do socorrista Pobre rapá tan novo Arria, non seria desto, muller Sabes que foi Foro vos efeitos secundarios No prestixi Díxica, xo un bo petrolero Por favor Canto xa todos pensábamos que estes chistes fáciles Estaban desterrados desta nosa canle para sempre Tivemos que aturarnos unha vez máis Que pregonza Que despropósito Ata semana que vem Vai un galego dentista e dílle doutor Doe moitísimo Mirade como se grabou os peido Para que mirade o peise que ormotoeo, eh Dálle Dálle Soño tapando ¡Claro! Pues aquí está Tivemos de ser gato Pero non se parece Ai, mi madrín No, si No había ranjas É capaz de imitarlo Díxica, xo un robo Por que... Díxica, xo un robo Este é un secuestro aéreo Eso, eso Fala o que ayer mandamos Se non fagou explotar avión, eh Non é digno a Roma, eh Se non fagou que decir O que é que impar Pois Pois Preciso se meteu a unha flecha